Suerte Pero no me, no me, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que haré de las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que no llorar cuando te vayas Pero no me, no me, no me, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quieres que te quedes juntando Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quieres que te quedes juntando